¡Hola! Soy yo, otra vez. Hoy te voy a enseñar a dibujar dibujitos bien fáciles porque como están tan fáciles que los vamos a empezar a hacer ya. Para empezar a empezar primero vamos a hacer este. Está muy fácil, vas a decir, ¿y quiénes son esos? Pues como ya empecé a dibujar la sirena el otro día, pensé que sería bueno empezar a hacer las demás tarjetitas de la lotería. Así que vamos a hacer primero la campana. Para hacer la campana vamos a hacer esta curva y luego bajamos y aquí dejamos ahí. Espero que puedas ver bien. Ahora voy a hacer la parte de abajo de la campana. Solo voy a hacer como una pequeña curva aquí, de esta forma. Ahí la marco para que la veas mejor. Y voy a hacer lo mismo acá abajo. Voy a marcar unos puntos para que no me pierda tanto. De esta forma voy a hacer mi campana. Y después nada más voy a cerrar aquí, muy fácil, y de este lado. Y luego voy a acabar mis líneas de aquí arriba hacia acá y hacia acá. Y cerrar un poquito hacia allá. ¿Viste? Está muy, muy, muy fácil. Que esto es como para babies. Ahora vamos a ponerle este que es como un cinturón. Es como un cinturón. Es donde está colgada la campana. Y como te iba diciendo, esta es la campana de la lotería. ¿Qué es la sirena? ¿Qué es el perico? ¿Qué es el pajarito? ¡Lotería, lotería! Oh, me faltó decir la campana. Y este es el palito donde está colgada nuestra campana. Yo le voy a hacer esta como textura de palito. Está muy fácil. Solo tienes que hacer rayitas, circulitos, regreso, rayitas, circulitos y regreso. ¿Ves? Está muy fácil. Esta campanita está muy, muy fácil. Ahora voy a hacer sus ojitos muy bonitos y redondos y muy grandotes. Con una lucecita nada más. Y su boquita de kawaii. Porque tú sabes que a mí me gusta kawaii, ¿verdad? Sí, sí, ya sabes. Así que eso es muy fácil. Ay, parece que está visca mi campana. Pero ya la voy a pintar. Ahora te voy a enseñar a hacer la otra. La otra es el paraguas. ¡Lotería! Ese vamos a hacerlo si quieres ocupar una tapadera o algo redondo para que te ayudes mejor. Ay, casi queda muy cerca de mi campana. Así. Tienes que hacer una curva muy grande. Me quedó un poco chiquita. Ya sabes que a veces me equivoco. Así que voy a ubicar cuál es mi centro. Yo digo que aquí, por aquí, pasa mi centro. Ahí más o menos. Aquí voy a hacer un puntito, otro puntito donde es mi centro y aquí el otro puntito. Más o menos van al centro, van a la misma distancia. Y ahora, para que se me haga más fácil, voy a hacer solo curvita, curvita, curvita y curvita. ¿Ves? Está muy fácil. Ya sé que se ve chueca, pero espérame cuando la componga, ya la voy a componer. Aquí solo voy a hacer su mango. El mango del paraguas aquí. Y voy a hacer esta línea. Aquí así. Que va a ser, mira, así. Y luego voy a hacer lo mismo, pero como doble. ¿Ok? Doble, mira, así. Y este va a ser el mango de mi paraguas. ¿Ya viste que está muy fácil? Te dije, por eso te estoy haciendo dos, porque esto está muy, muy fácil. Ahora solo voy a juntar mis líneas de allá hacia acá y... ¡Tarán! Ya quedó mi paraguas. Solo le falta su carita kawaii. Y a esta le voy a poner unos ojitos. De esta forma voy a cerrarlo todo. Y de este también. Y ahora solo voy a hacer su boquita en U. Así. ¡Ay! No olvides las chapitas, porque si no, no se ve más bonita. Y mira, ya hicimos dos. Ya sé que este está chueco, pero espera. Déjales, hago la magia del marcador para que se vean muy bonitos. ¡Tarán! Así me quedó a mí, mira. Como ves, quise componer mi paraguas. Que ve, cómo lo hice tan chueco. ¡Ay! De verdad que a veces me salen muy mal. Pero no te preocupes, ¿eh? Todos estamos aprendiendo. Así que vamos a aprender a hacer los dibujos más bonitos de todo el mundo. Para que seamos unos dibujantes muy, muy, muy famosos. Pero esta es la idea como te tiene que quedar. Mira, aquí mi raya me salió chueca con el marcador. Me había salido mejor con el lápiz. Así que no te preocupes si no te salen tan bonitos de preciosos. Porque todos necesitamos practicar para que todo nos salga muy, muy, muy bien. Pero ya te enseño cómo me quedó. Pues así me quedó a mí, mira. Ya los aborré y ya están muy listos para pintarlos. Espero te haya gustado. Mira, así los pinté. No olvides suscribirte a mi canal, darle un like y ver todos mis videos. ¡Adiós!